Una pequeña lesión, un fao que me di, un dedo que echando. Son cosas que pasan, no puedo sentirme enojado por esas cosas. Los momentos buenos, tú tienes que estar feliz. Los momentos malos, tú tienes que estar más preparado. Hola, mi nombre es Delby, con su deporte, Roberto Pince.